¿Qué es el día de la historia? La exhumación de Franco cierra un capítulo de la historia que apenas se trata en los programas escolares. El tortuoso camino al Brexit empieza a impactar en los mercados y obliga a la economía española a adaptarse. El Prado rescata pintoras injustamente olvidadas durante sus 200 años de historia. Te lo contamos en informe semanal. La última prueba antes del gran duelo. Llegar hasta aquí ya es un reto. ¿Quién habrá sido más rápido? Quedarse es ser todo un crack. Hay que buscarlo de verdad. ¡Lo tiene, lo tiene, lo tiene! ¡Tiempo! Vaya crack, el sábado en Televisión Española. Pintaza, ¿eh? Hacerlo fácil. Crear un truco, ¿no? Hacerlo rico. Al río. Hacer de comer. De lunes a viernes en Televisión Española. Yo sé quién soy y quién puedo ser. ¿Y nosotros? ¿Quiénes somos? Somos la sociedad más favorable a acoger refugiados. El primer país del mundo en donación y trasplante de órganos. Segundos en esperanza de vida. Décimos en publicaciones en artículos científicos a nivel mundial. Segunda nación más tolerante. Con cualquier forma de amar. En el mundo solo hay 19 democracias plenas. Y somos una de ellas. Tercer sistema sanitario más eficiente. No tengo dudas. Todos somos embajadores de España. Y tú también lo eres.